Mijo ponte esta cadena, cuélgale esta medallita Es la madre de Jesús, María la Virgencita Ella cuidará tus pasos, me lo juró mi amasita Me dio un beso y un abrazo, yo me colgué en mi mochila Ya me estaban esperando para ir a brincar la línea Si había llegado la hora de poder cambiar de vida Fui bien burro pa' la escuela, pero cabrón pa' el trabajo Un buen amigo de Hisperia, me invito pa'l otro lado Me contó que en California, un motito estaba sembrando Seis meses allá en el cerro, fue mi primera aventura Trescientas libras saqué, hay nomás para las rumas Gracias a mi Virgencita, ya no andamos en ayunas Puse unos invernaderos en el desierto de Hisperia Ya no crezco allá en el cerro, ahorita es pura diamedias Con el pastel pa' las bodas A como hemos hecho feria